Ya se encuentra en la línea telefónica, perdimos la comunicación, nos comentabas junto de Ema Coronel en un mal momento emocional, un quiebre con el Chapo Guzmán. Es correcto, le comentaba que a veces en estas históricas de narcotráfico, de los carteles de la droga, yo llevo 16 años investigando esta organización criminal, he hablado con muchos integrantes, he conocido a muchos integrantes, he conocido a varias esposas de estas organizaciones criminales, y a veces la gente pierde de vista la parte emocional, humana, de vendetas internas, de pasiones, de infidelidades, de traiciones entre familias, porque el tema es que el cártel Sinaloa está compuesto por muchos, muchos, muchas personas que al final terminan emparentando de una u otra manera, comentaba por ejemplo que Damaso López Núñez, quien ahora es el principal testigo de cargo contra Ema Coronel en este juicio que se está llevando en la corte de distrito de Colombia, pues es su compadre, es compadre del Chapo y es compadre de Ema, es el padrino de bautizo de una de las gemelas, entonces pues de este nivel de de traiciones y de de pasiones y de de sentimientos emocionales, motivos, estamos hablando, y bueno, en este caso, el gobierno americano detiene a Ema en un momento en que Ema estaba muy enojada, muy sentida, muy dolida con el Chapo Guzmán, yo tuve información a finales del año pasado, justamente, veo una persona relacionada con estas familias de del cártel de Sinaloa, por otras razones de otra investigación que estaba haciendo, y salió el tema justamente, el tema de Ema Coronel, de todas estas cosas que estaba haciendo, de estar en las redes sociales, de estar tomándose fotografías y saliendo todo el tiempo en Instagram, en todas estas cosas, y la verdad, era era totalmente, por decirlo menos, anómalo, porque estaba ella rompiendo totalmente todos los códigos, todas las reglas, pues, escritas y no escritas del cartel de la droga, no era una cosa que ella podía estar realizando, evidentemente, ella estaba desafiando al cartel, ella estaba desafiando todas las reglas que se le imponen a las mujeres, sobre todo las esposas de este nivel, que no pueden estar exhibiendo de esta manera, imaginemos, nada más por poner un ejemplo, que la esposa o alguna de las mujeres del mayo Zambada se esté exponiendo así a los medios de comunicación, presentándose de esta manera pública, pues, es imposible, o imaginemos a la esposa de Vicente Zambada Niebla haciendo lo mismo, es una cosa totalmente imposible de pensar, entonces, la pregunta era por qué Ema estaba en esta situación, y lo que me respondió a esta persona de viva voz, de manera directa, porque tenía esta información de manera directa, que pues, Ema, Ema estaba muy lastimada por, por la que había sucedido en el juicio del Chapo Guzmán, por todas estas infidelidades del Chapo, por el testimonio de la propia diputada Lucero Sánchez, ahí narrando todas las cuestiones, incluso detalles cabrosos, y porque Lucero Sánchez es madre, la Chapo diputada, tuvo un hijo con el Chapo Guzmán en dos mil catorce, cuando ya el Chapo, pues, se supone que estaba muy enamorado de Ema, entonces, esto, esto, esto la tiene en una situación, pues, pues frágil, por decirlo menos. O sea, por el, por el lado del corazón rompió, rompió el corazón el Chapo Guzmán a Ema, que tal vez, digo, no sé qué tan enamorada estuviera, pero le, le afectó emocionalmente, y trata, tal vez, digámoslo así, ella trata de hacer su vida. Pues, más que hacer su vida, trata de romper con la familia, porque está, esto que estaba haciendo era mucho más que hacer su vida, era un desafío, es, era un poco decirle al Chapo, mira de lo que te perdiste. Mira lo que dejaste ir, ¿no? De esta cuestión, una, Ana, que le puede ocurrir a tantas otras parejas, solo que esta. ¿Nos escuchas, Anabel? Se volvió a cortar la comunicación con el mundo, ¿no? Eso es lo que no se, no se había calculado, no se esperaba que pudiera suceder, y bueno, ahora, ahora está sucediendo. Sí, como ha habido historias y casos también de algunos narcotraficantes en los que la mujer forma parte del punto de quiebre entre sus negocios y sus operaciones. Anabel Hernández, esta detención de Ema Coronel traerá mayores consecuencias, es decir, bueno, al parecer todo ahí quedaría, pero habrá más detenidos. Aquí lo importante es, la pregunta sería, no solamente entre ellos, digo, pues, es gente que ha estado vinculada y operando, la pregunta sería, ¿y los funcionarios públicos, cuándo les va a tocar? ¿Tienes alguna información? A ver, el tema de la detención de Ema Coronel, es un tema importante en el sentido de que Ema sí era una mensajera importante del Chapo Guzmán, no una mensajera, no, Ema no era la jefa del cártel, si alguien quiere decir eso, está mintiendo, si alguien quiere decir que Ema sustituyó al Chapo en el cártel, eso no es verdad, que por cierto, no, de eso no le está acusando, no es acusada en el distrito de Colombia, el distrito de Colombia está justamente acusada de ser la mensajera, de haber estado siendo el vaso comunicante, llevando y trayendo mensajes entre el Chapo y sus hijos, ayudó a planear la fuga del Chapo, proveyendo dinero para que se comprara un terreno ahí cercano al altipelitano y este tipo de cosas, no es la mujer que levantaba el teléfono y pedía cargamentos de cocaína, eso pienso yo, al menos por los dos años que estuve tratando con ella como periodista y ella como pues la esposa de este criminal en un momento tan álgido que estaba ocurriendo en materia de del juicio que estaba en Ciernes contra el Chapo Guzmán, pues pues bueno, en ese en ese contexto, pues Emma tendría información importante que compartir y y me parece que en parte de esta información podría ser incluso tal vez lo que el Chapo le contaba de la de las corruptelas del gobierno, pero sobre todo tendría mucho que compartir sobre los hijos del Chapo Guzmán y creo que es ahí uno de los blancos principales del gobierno americano, porque recordemos que los cuatro hijos a Iván, Alfredo, Ovidio, César, tienen acusaciones criminales serias en Estados Unidos y quien tenía comunicación directa, quien podría hablar del modus operandi de estas personas, de dónde viven, cómo viven, quiénes son sus parejas, los puntos débiles, etcétera, etcétera, pues es justamente Emma, Emma, Emma Coronel, así que podríamos estar ante una situación donde donde el principal objetivo de esta detención no sea Emma, porque sino más bien los hijos de los hijos del Chapo Guzmán, con quien con quien Emma ya se había distanciado muchísimo, que la habían dejado sola, de acuerdo a lo que lo que lo que se me informó a mí el año pasado, a finales del año pasado, y bueno, pienso que ella en la mezcla de este, por una parte, este dolor, este enojo que ella tiene contra el Chapo y su familia, y por otra parte, la vulnerabilidad de que pues sus hijas se quedarían huérfanas, ¿no? En el sentido de pues el padre en la cárcel y la madre también detenida, pues imagino que independientemente de lo que la gente pueda ver y pueda imaginarse de lo que es Emma Coronel, pues pienso que que a esta mujer, de acuerdo a las conversaciones que yo tuve con ella, si si le importa, si le importan las hijas, si es algo que 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 le preocuparía. Son las gemelas. Así que pienso que son los dos lados débiles de Emma, su enojo con el Chapo, su distanciamiento con los hijos del Chapo y sus hijas, lo que podría ayudarla, tal vez a lo que podría incidir en que la convencieran con no mucha dificultad de que colaborara. Como en se dice en el argot policiaco que soltara la sopa a cambio de una condena menos dura, menos pesada. Anabel Hernández, sé que tienes un compromiso en unos minutos más, dime si nos puedes dar respuesta o lo hacemos en otra ocasión, te quiero preguntar sobre la los señalamientos que han hecho en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dime si si puedes, si tienes tiempo o lo dejamos por otra ocasión. Pues mira, es una es un asunto un poco más complejo, si quieres lo dejamos en otra ocasión, porque tiene mucho que ver con una situación mucho más compleja y mucho más seria de lo que ocurre desde hace décadas en Tamaulipas, porque si estas acusaciones contra este gobernador son verdaderas, pues sería, no es ni el primero ni el último, por desgracia, es una cadena desde hace más de 50 o 40 años que Tamaulipas es gobernada por narco gobernadores. Está el caso de Cavazos Lerma, está el Cavazo documentado, está el caso documentado de Tomás Yarinto, que ya está en la antecedera del juicio ahí en 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 Texas y y bueno muchos otros, entonces es un caso muy complejo que deberíamos de platicar en otra ocasión, si te parece. De acuerdo, Anabel Hernández, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, saludos a ti y al auditorio. Hasta luego. Gracias, Anabel. ¡Gracias!